Hola que tal mis chulas, bendiciones, abrazos para todas, bienvenidas nuevamente al canal, mi nombre es Meri para todos los nuevos, gracias por estar aquí en un video más, hoy vamos a estar realizando una mano alzada, súper fácil, chula y que te vas a divertir muchísimo realizándola, así que espero te guste y bueno mis bellas, antes de comenzar las voy a invitar a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada y también en la cajita de descripción les voy a estar dejando todas mis redes sociales para que puedan irme a seguir por allá, porque es una colaboración con el canal de mi amiguita Mari, ella es una de las personas que yo estuve siguiendo hace muchísimo tiempo cuando yo comencé con esto de lo que es el mundo de las uñas y ella fue una de las personas que me ayudó muchísimo con sus videos a poder aprender a hacer uñas, así que para mí es un honor que ella hoy en día se, no sé, se fije en mi trabajo y quisiera hacer una colaboración conmigo, para mí es totalmente un honor y gracias Mari por fijarte en mí y darme tus palabras de apoyo, de motivación, en verdad lo agradezco muchísimo y bueno pues el día de hoy estamos colaborando y el reto es pues dibujar algo mis bellas, el reto es para dibujar, ella dice que ya no sabe dibujar pero hoy vamos a ir a ver su canal con respecto a este reto, así que pues espero que haya cumplido con lo que se requiere y bueno pues aquí les voy a estar mostrando un dibujo que es súper fácil, se los quise traer fácil mis bellas porque hay personas que me dicen que quieren aprender a hacer esta clase de dibujos, que quieren aprender la mano alzada pero quieren empezar prácticamente como que desde cero, entonces lo que yo hago mis bellas primero como se dieron cuenta pues tener mi base ya con un acabado mate porque esto me va a ayudar a que el gel pues se adhiera mejor a la uña y no se esté moviendo a comparación si lo hago con una base pues lisa verdad, entonces después de aplicar lo que es la base en acabado mate empiezo a dibujar mi boceto en tono negro, esto es lo más recomendable para un principiante ya que pues si tú no te guías con un boceto pues no vas a poder saber en dónde vas a comenzar a colorear yo antes hacía como que tirarme de un solo a hacer la aplicación del tono pero ahora he visto que me gusta más de esta forma, aunque hay personas que prefieren el contrario verdad pero esto es decisión tuya, yo hice el boceto y luego de hacer el boceto empecé a colorear ya que ustedes están viendo que yo ya puse lo que es el tono amarillo y el tono blanco de los ojos y ahora estoy aplicando nuevamente mi top mate y esto lo hago porque quiero como que encapsular en cierta forma lo que es la base o los primeros colores que estuve aplicando y voy a dejar nuevamente esa base súper lisa para que se me haga muchísimo más fácil el poder empezar a contornear cuando yo empiezo a contornear con un tono negro también esto me ayuda a que no se me manche todo lo que ya realicé y como les digo tengo una base planita lo cual me va a ayudar bastante a que el pincel no se vaya en esas anjitas que hayamos hecho con el gel recuerden que cuando estamos coloreando a veces ponemos un poquito de más en cualquier otro lado y nos quedan esos bordecitos así como montañitas entonces es preferible poner esa capita de mate para que entonces el pincel se deslice con mayor facilidad mis bellas cuando estamos contorneando también es importante que tengamos suficiente tranquilidad estemos desestresadas porque cuando estamos con muchas cosas en mente no nos va a salir nada y también les recomiendo que traten la manera de tener como algo de en donde apoyar su mano derecha o con la mano que ustedes estén dibujando también con lo que es la otra manita que tiene el tip pues que la tengan súper súper fija aquí les estoy mostrando otro dibujito que estoy haciendo pero es un poquito más difícil mis bellas a comparación de este que está súper fácil así que después de contornear estuve aplicando nuevamente mi top mate para que se vea súper bonito y este es el resultado espero les haya gustado mis bellas muchísimas gracias hermosa Mari por esta colaboración espero te haya gustado y nos vemos mis bellas que Dios me las bendiga bye